¡Bienvenidos chicos! Cuando golpeáis, coño, voy Buenísima Esta es la runa más utilizada con Jinx En el meta actual, precisión, con paleta, el triunfo, leyenda, linaje, golpe, gracia, en secundaria, desinspiración, calzado mágico, entrega de galletas, en esta chiquitita, velocidad de ataque, fuerza de tabla, armadura Y solo con flash y heal, y es que ya me sale solo Es arte guapo que pasa, gente, a ver, aquí está más, con Jinx, contra Jinx, puta madre, que asco Va a ser que tal, y un timo su porno, por favor Bueno, sí y no, si le pillas le revientas en cero coma, pero odio el silencio, tío Hombre, en early tienes toda la ventaja del mundo, eh, contra ti Eso sí, las setas luego me van a tocar las pelotas a dos manos Estoy hasta por pillarme la puta de mercuriales y todo Con eso te digo todo, toma, básico te llevas, hijo de puta Y otro, ya se lleva la otra por golfa Ya sabéis, chicos, cuando golpeáis, coño, voy Buenísima Uf, he subido a nivel 2, pum, me subí la E, al momento Dije, este cabrón se va a tirar Este hijo de puta Buena Nada, hasta que no me llegue para espadón yo no me voy Guardea, porque no sé dónde está el jungla, no sé si tú lo sabes Sí, sí, estoy atento El jungla antes había subido para arriba Quédate el gordo, Mautilus El gordito para ti, nene Qué mal, estoy farmeando, tío Estoy en modo paquetón, tío Hija de puta Joder, tío, en serio Siento si no estoy jugando muy bien, ¿vale? Estoy un poco Un poco que no estoy Demasiadas partidas hoy Sorry Me voy a guardar yo aquí Tarde, azuladita No, ¿el jungla? No creo ¿Qué queréis que puse en la línea? Si venís aquí, igual os lo vais a hacer No, se está yendo Me hacía ilusión matarlo con el azacohetes, ¿por qué? No sé Aquí igual no tienen Ni de coña, así que Y me da a mí Con la puta Por si acaso me he echado Geal Creo que me moría Menos mal que me he echado Geal Vale, muy buena, chicos Vale, llévate al gordito, Mautilus Buena GG, guys Me llevan para el espadón de puta madre Joder Eh, el jungla, el jungla, eh Tengo la W Eh, cuidado Está Timo, está Timo, está Timo No puedo hacer nada, no puedo hacer nada ahí, tío No podía hacer nada, eh Créeme, que no podía hacer nada Me mataba a Timo Es más, porque he gastado el flash y no me habría matado Con eso te digo todo, tío Ya, pero me dije Yo creo que tú te escapas y si te escapas yo también me escapo Y no, al final te mataron No, Kindred, ten cuidado, tío Tío, te va Suicídate, suicídate, suicídate Suicídate, suicídate Que te mata Jinx y no ¿Ves? A la mierda Te lo he dicho, Kindred Suicídate Tenía jardido Por allá Ya, a la mierda La kill se la llevaba a Jinx Me cago en la puta A ver si puedo Mandar a esta niña Vale Penin, pin, pin Pin, 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 pin Pero bueno, no pasa nada, Kindred ¿Con quién ibas? Con... A Nibia Vas al final Hostia Ufff ¿Por qué poco, tío? Bueno No se ve tan mal Creo que no hay un enemigo, eh Que cuidado, Nautilio No se donde está este En teoría Ha volvido en basura Vale, perfecto ¡Oh! ¡Wow! Puto Timo No lo ha hecho, eh Si no le he podido matar He sido por el puto Cegar Le he estado yendo a Jinx Y nada No le he bajado la labia El puto Cegar De los huevos, tío Ahí no lo han hecho No lo han hecho, eh Ahí lo han hecho bien Los cabrones Las cosas como son Que putos Que putos Pues sí que lleva tiempo Ahí el puto Timo Oculto, eh Con los putos Es que si no Le intentaba hablar desde aquí Yo estoy yendo, eh Si el estonio es justo Le he tirado la W Vale, ahí está Bueno Cabrán al final En serio Vale Bueno, chicos Tengo una ulti, ¿vale? Vale Vale, 3-1 Se me ha regenerado El huevo A tiempo Vamos O sea Tiene la ulti Hay que tener cuidado Uy, casi la di Ya, es que digo En cuanto mato al minion En cuanto lo mate Le doy Si por lo que sea Me puedo hacer un blud Y me lo voy Hostia Cain, 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 Cain Cain Help, help Que putada Es que tenía el que al Pero coño No me esperaba la ulti Jings, tío Puto Jhin Me he tirado una ulti Al menos para ver Si mato A los minions Ten cuidado Quien de la edad Al menos ahora Tiene el smite Pero no pasa nada Coño la madre Vamos a pusear esto A este tenía que Le da un básico Y a este tú Estupendo Jure, el que no ha matado Bueno, cuanto va a hacer 2-1 No, bueno, bueno No va mal Tampoco Dentro que cabe Ya, pero justamente Tenía el blu Que me venía de puta madre Y voy y la cago Cuidado, va a ser Ok Voy a poner un pink aquí ¿Vale? Mira, le doy una seta Voy, eh Estoy yendo Pero ten cuidado Ten cuidado Ni más ni menos Ni más ni menos Ni menos ni menos Ni más, tío Joder, puto Teemo Coño Siempre que creo Que voy a hacer una cosa Tú, va a venir Cain, Saúl Cain estaba en top Me extraña Ahí que va a ser Directo por vosotros Ah, jodete Te da un poco Hay que tener la ultima Ok Pero es que El cegar de Teemo Me jode muchísimo Tío Voy La puta Puf Ahí está, rápido Toma, le he dado Toda la puta boca Con el menos huevo Buenísima Hemos estado ahí Compenetraísimos Calculado todo Vale, perfecto Vale, han hecho su app Vale, Reneke está aquí ¿Cómo va este Reneke? Hostia, te ha metido un huevo Tengo geal, pero ten cuidado Tengo geal, pero ten cuidado Nunca te fíes de un geal de la gope Vale, bien Por fin El puto fin infinito Ahora sí Y las botas Bien Se van a caer Ahora sí, ahora sí Ahora empieza lo bueno, chicos Ahora empieza lo bueno No tengo ulti Qué pena Bueno, tampoco iba a hacer mucho Todos No rompe la torre No me jodas No me jodas No me jodas Soy gilipollas Tenía que irteando la ulti Creí que no la rompían Sí, vamos a full Cuidado porque Ah, bueno Están en mi De estas Estas como me pollas R, R, R No lo tenía Puto team Es que es el puto Cegar de los huevos Lo odio, tío Uy Nautilus 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 Si podéis ayudar Oye, nada O está solo Nautilus A ver si la kill Se la puede llevar Timo Por el veneno Puta Y así pisa otra set Y se la queda Timo Puto cegar de Timo Jode mucho, eh, tío Alexis Pues estoy hasta los huevos Sinceramente Esta partida Creo que es la última De me he hecho Estoy un poco cansado Demasiado Por hoy Venga ya Tengo cuidado, tío Culo Están Te están abriendo el culo Pero bien, ¿no? Ya verás A ver cuando deciden jugar Normal Va a jugar sucio Vale, Timo Está Seteando No, no, no Tendrías que haberte ido Debajo de la torre Te has librado Pero por Por nada Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Por ahí no puedo ir No, por ahí no puedo ir Cuidado El bodyblock, tío No Que ahora muero yo Que voy, que voy Nada Tiene flash encima Cuanto va a game Si es que va a 7-3 Ese flash Creo que sobraba Quien de las vete Porque te matan Ahí está Tengo ulti He lanzado una ulti Dejármelo A ver si Bueno, a ver si lo guiatemos Al menos Joder De la mierda Voy a top Pero mi W Uno llega, uno llega Uno llega, uno llega Llego Vale, buenísima, chicos Tiene que tener cuidado Por aquí Pero es que habría que tirar Esto ya Bot más bien Es que mira Bot Se puede Bueno, Camil Vete tú a bot Es que si romper una torre Tío Vale, de puta madre Bien, bien, bien Mira, Reni que está subiendo Necesito ayuda por aquí Necesito ayuda por aquí Perfecto, muy buena, chicos GG Madre mía Qué ganas me tienen He tirado la ulti, eh Quizá te ayude No le da a hacer, ¿verdad? Lo esquivo ¿Qué? Estamos rompiendo, ¿no? ¿Tilus? Ten cuidado Vale, perfecto Hemos roto Voy para allá Naughty Nah, yo creo Se escapa, ¿no? ¿Lo pillas? No, sí, sí Lo mata Lo mata, lo mata No, me ha pillado Si no lo mato yo Espérate, tengo la W Un momento Y se pone eso Me cago en la puta Vale, la sombra está ahí Vale, sí, sí Me ha pillado Me pasa por mamelar Me río una por la de Asdin Que acaba de morir A lo tonto Y otra buena esa Nautilus ¿Cómo se las hecha, eh? No se joda Está demasiado claro Lo de la sombra La verdad es que no sé por qué te has quedado allí esto Estaba baqueando Estaba dándole a la B El camino más corto para volver Pues hasta nos huevo Cabrón, en volver El pidgeot Soy el palomo cojo Puta Puta Articuno Estoy yendo, eh No puedo contra Cain, chicos Vale, pues Focus Cain, vale No puedo contra Ya, es que es el azul y está fit Ya Me pilla el Es que Huracán o Ángel Me voy a top ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que Huracán, sinceramente Tal y como vamos O Huracán A FK no Quédate A FK no me voy a quedar Por si acaso Yo estoy yendo a top Lo que tarde en llegar Voy a tirar la ulti Para intentar matar algún minion Venga, a ver si Ay, Dios Gracias por seguirme DQ087 Y Turix Muchas gracias, chicas Lo que salta la puta Camille, eh Chaval Estoy pusiendo a top Y estoy solo Yo creo que me voy a tener que Vale, CZ está en mid Yo me piro Ya no puedo pusiar mal, chicos Estoy solo Hay malo Está hace detrás Naughty Voy, voy Oh No, vete Vente para acá Vale, muy buena, chicos Voy a pusiar bot Menos mal que voy a usarse la fruta Ahí estuvo rápido Camille Porque si no Se nos iba a jopar Se habría ido a parla Estoy en bot ahora, eh Yo estoy solo Tengo miedo ¿Pues que pusiamos? Vale A ver No puedo pusiar más Tenemos que romper la torre de mid Voy a mid Ya puseado lo que Ten cuidado, Kinder Que te hacen uno Uno contra uno Te hace, eh Deja que llegue casi a torre Voy a farmando como puedas Tiramos esto Cuidado con las detalles Sí, sí, sí Muy buena, no tiros Coño Mierda No puedo hacer nada Ni contra C Ni contra esta Ángel de Ángel pero ya Venga, os los cargáis a todos Ustedes pueden No, no lo haría de la torre Porque no le ha focuseado la torre No, la verdad que no lo ha No, apenas lo que está Espera, tengo una ultia No, ganó yo Está mal hecho Le voy a tirar ahí, justo ahí Le das, le das, le das Comeme los huevos Perfecto Ya está, ya solo por eso Subo el vídeo Podría que sí, espérate bien Yo puse esto, un poquito Zed me va a intentar matar Así que no puedo seguir pusiendo esto Van para allá Va a estar todo esto seteado Voy a una de setas aquí Que te cagas, chaval Vale, encima no tiene flash, ¿vale? Cuidado ahí A lo mejor este es invisible, Timo, eh Tened cuidado, eh Vale, buena Eh, Anivia Pírate, loca No estoy loca Me matáis sin querer Vale, están vivos Buah, Kane está vivo, eh Vale Voy Ah, tengo la paz Sí Ten cuidado porque te puede ya Pero te puede entrar ahora Vale, están los dos en top Se está haciendo el redder, hijo de puta Si tuviera Tengo la ulti Ah, paso Me lo malo no la he tirado De particia S.T.P. ¿Por qué? Quédate ahí dentro Lo tiene bastante bien guardeado Sí Sí, 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 sí Anivia el puto muro Está bien, pero Digo, a ver si le doy a la otra Mira Vato 2000 y Adiós, Inks Qué es la polla Uy, qué fallo No, qué pena No lleguéis a matarlo tan rápido Lo he matado yo Increíble, increíble, increíble Sabía que se iba a tirar por mí Pero hostia, no que pensé Que me fuera a poder matar Como Con vosotros, ¿no? Anivia Hostia, puta Ese flash, tú Cuidado con la seta Vete en línea recta, Anivia Nah, Nautilus ya está muerto Vamos a matar a Timo Bah, qué pena Cuidado, vale Cuidado con la seta Te vas a comer una seta No te preocupes Lo siento Nada, pasa nada Se te reporta y ya está Le he hecho con buena intención Nautilus, tío Tenlo en cuenta Un saludo Deku Iban, por ejemplo Lo tengo que traer Tengo pendiente al puto Iban Me hace ilusión Tengo que traerlo Nautilus, ¿dónde está? Está en top, mierda Vale, tú Mira a Renek, ¿eh? Está en bot Cuidado que ced Bueno Eh... Tened cuidado Toma Joder Qué bueno soy Y qué culito tengo Suerte, cabrón Puta seta No me han dejado avanzar Putas setas, ¿eh? Estoy yendo aquí Vale, espérate No, no, no Tenemos varón Ah, bueno, ya no Dragón No, no, no Digo que es que teníamos varón Pero ya se me ha salido el buff A mí se me acaba de ir A mí no Pues a mí Hostia, pero ten cuidado Ahora sí se me ha ido Voy a bot Voy por aquí Pero vamos a bot Vete tú primero Primero Por seis setas ¿Ves? Espera, espera, espera Que te da visión Si no Vas a pasar A pisar exactamente Por donde pisa Nautilus Vale Está ahí, ¿no? Vale, es que te ha comido el muro Vale, bueno, Nautilus Voy a pushar esto, ¿vale? Creí que había espiratismo Por algún casual Pero claro, si no sale He dicho, Nautilus fallando a la cuna Y de coña Este no, Raúl no Y se la come el cabrón Esa ulti no iba para, tío Porque Abansel La he terminado comiendo Vale, lo bueno es que Toda una sanguinaria Con el escudo Quizá me pueda venir Bastante bien Torre Nautilus Ya me encargo yo de esto Yo también de los minions Dos míos No te has quedado ni uno, creo Vas a jugar bien Vas a romper la torre Alguien me tiene manía Y se llama Timon No, vámonos No, no, no Huevito Te hiciste un huevo Quédate conmigo Te hiciste un huevito Estoy yendo Matamos a la mierda, Timon Chao Te hiciste huevo Vale, ahora es Mantener pujada Coño Susto me ha dado No me lo esperaba Mierda, falla bien Tenía que haberme esperado más Para la ulti Me ha tirado demasiado rápido Rápido Demasiado pronto Pero bueno GG, chicos Ay, y no muere Cago en su puta Bueno, eh, chicos GG Wellplayed Está de puta madre La partida Victoria Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y os saco una de esas más Perfecto Así que nada, chicos Un placer Y hasta el siguiente